Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres volver a traer el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no haré su dolor Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres una traer Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no haré su dolor Que no te asombres si una noche en tu cuarto vuelven tan diagomía Y conoces mis errores, el buenismo es el dueño de tu vida Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amor Porque sigues siendo mía, mía, mía Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amor Dice tu amiguita, mía, 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 En cuanto a tu lugar me entendí a la agonía Y conoces mis errores El egoísmo es lo dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que sabía, ya no sabías Escucho de casa, se cae, clora Dejé pa' tu espacio, confesas Y solo te esperes a la agonía Y a un comique sigue siendo un día Un día, un día, un día Un día, un día, un día Decero un momento, un día Y me lo, soy yo Y no te hagas lo que sabía, ya no sabía You love me forever And you know your heart is傷 And you love me forever Be a heart isordum And you love me forever Be a heart isắn No te asombres, si en la noche En tu lugar tengo la mente, si es agonía Y conoces mis errores El egoísmo del tiempo que no haya tu vida Eres mía, mi amor de mí No me hagas luego que soy linda, no te sabías Mi luz de cada señal, mi amor a tu deriva No es más o menos triste Y solo expresar la energía Porque sigues siendo mía